Hola que tal como están yo soy Chris y bueno he decidido hacer este pequeño vídeo ya que muchas personas me preguntan cómo fue cuando fue que me decidí hacer este vídeo aparecer frente a una cámara bueno al principio bueno casi todo el tiempo me ha dado pena siempre me ha dado pena pero o sea siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con cámara audio me ha gustado bastante pero nunca me había inspirado a hacer esto bueno yo sé que todos necesitamos de una persona que le diga si puedes hacerlo todo está en creerse a lo uno ya que mi esposa me decía si usted puede dele pero yo siempre le decía no no puedo me da pena me voy a equivocar y siempre me decía todos nos equivocamos no es fácil estar frente a una cámara cuando me ponía este el ejemplo de ella para mí no fue fácil estar frente a una cámara porque a mí me da pena entonces yo creo medio que todos pasamos por la misma situación y bueno este agarré eso y dije si yo sé que tiene razón pero no sé voy a empezar solo tal vez sólo hablando atrás de cámara y para luego este aparecer y bueno gracias a dios ahora estoy acá tengo un poco de pena porque eso es lo que nunca se se quita cada día uno va aprendiendo un poco más sobre eso y bueno le doy gracias a dios porque creamos un canal con ella y no nos está yendo tan mal gracias a dios vamos subiendo y sobre todo dale gracias a todos los que están suscritos allí por el apoyo este día siempre me decía usted puede inténtelo pero yo siempre decía que no que me daba pena que qué van a hacer de mí que bueno muchas cosas cuando uno no quiere hacer las cosas o está bueno más que todo inseguridad de uno mismo pone mil y una excusa pero este ahora estoy acá gracias a dios estoy aprendiendo un poco más como les repito y bueno que o sea de intentar un poco más de todo el vídeo todo eso ahora me gusta esto tanto la edición bueno no les puedo decir está frente de este una cámara también porque de igual forma sigo en este aprendizaje creo que uno nunca deja de aprender y cada día va aprendiendo un poco más y bueno bastante bonito porque gracias a esto uno va conociendo más lugares a profundidad si tal vez uno los conoce así de o sea solo por ver se sabe bonito pero no sabe la historia y todo eso como como es y todo eso creo que no sabe nada uno ya ya en esto sí o sea uno va conociendo más de historia tal vez si uno va a grabar algún lugar y no conoce la historia se toma el tiempo de buscar en google ahí un poco de información sobre el lugar ya uno ya más o menos recopila toda la información y hace su propio contenido y creo que eso es bastante bonito vive la experiencia y queda recuerdos súper bonitos grabados o sea lo van a decir así mientras no cierren youtube para toda la vida y creo que está bastante bonito eso así uno va conociendo más lugares por lo menos acá donde estamos aquí ni conocemos simplemente dijimos vamos a caminar un rato vamos a conocer un poco de esta zona y bueno nos venimos aquí ni sabemos cómo se llama aquí pero aquí estamos tranquilos la gente pasa por ahí nos pasa saludando saludamos nosotros tranquilos y bueno nos ven las cámaras y algunos dice grámenme aquí estoy y bueno este algo bastante bien va porque este ahora en día ya la gente ya no tiene miedo que uno lo grave que no les pregunte cosas todo bien bien tranquilo lo bonito de esto que esto además que uno anda conociendo muchos lugares es trabajo ya que muchos no lo saben tal vez uno dice nada es sólo por aparecer ahí porque quiere salir de frente una cámara no para los que no sabían este es un trabajo pero para ver algo hay que meterle bastante salir bastante y todo eso así que esto es de forzarse un poco uno bueno para los que critican este este es un trabajo que a lo largo esto este genera bastante en el cual uno puede tomar la decisión de ya no depender de un patrón ser uno su propio patrón acá esto no les digo va a ser mañana no es todo quiere este esfuerzo como todo este navidad pero hay que echarle ganas sólo eso y bueno sobre todo es de pedirle a dios que le dé la fuerza y que lo cuide siempre donde uno va eso es todo bueno yo le voy a dar mi punto de vista acerca de todo esto verdad en realidad él era así él era muy tímido él me decía que no que él prácticamente lo que quería era comenzar atrás de la cámara en la edición y todo lo que conlleva estar atrás de una cámara pero bueno yo le insistí verdad yo le dije no de que él podía hacerlo él es una persona súper inteligente siempre se lo he dicho y dejando todo eso a un lado acerca de las críticas hay por dios yo le digo yo soy una persona yo soy acostumbrada a las críticas porque porque no le voy a decir eso es una figura pública o sea sí pero mejor dicho una figura súper famosa o sea no nada que ver en realidad yo ya le creo que he comentado en otra ocasión de que mi canal a mí la mayoría que me siguen son de eeuu entonces lo que me pasa es de que vienen personas de allá y me reconocen y de que eso es la olivia me han pedido fotos y todo eso eso sí me ha pasado entonces ya tengo aproximadamente como yo voy para mis cuatro años de trabajar en eso de youtube no es fácil es cuesta cuesta muchísimo pero hablando de las críticas ay por dios yo creo que ya a mí se los juro o sea a mí alguien me dice algo y a lo mejor es crítica es no sé cómo podría llamar a mí se lo juro que me da risa o sea y al contrario de molestarme me dan más ganas de seguir haciendo contenido porque digo la gente está pendiente de mí soy importante para la gente porque lógicamente alguien que tenga algo que hacer no va a estar pendiente de mí alguien que esté siendo productivo en su vida o sea ni siquiera da tiempo de estar chequeando que está haciendo otra persona o que no está haciendo o está criticando lo que hace otra persona y menos cuando esas personas no se atreven a hacer lo que estamos haciendo nosotros porque eso no es para cualquiera y la verdad que siempre lo digo y se los puede decir cualquier persona que haga contenido no es de que uno se crea la gran cosa o sea egocéntrico no es eso lo que pasa es que a las personas que pueden criticar yo les digo haga esto a ver si aguanta porque fácil no es así que yo le digo eso a él me sorprende muchísimo ahorita es a donde ha llegado en tan poco tiempo va súper bien y mi apoyo pues siempre va a estar ahí así que yo sí soy buena para hablar no sé cuánto tiempo y voy hablando pero nada más decirle eso de que mi apoyo siempre lo va a tener independientemente de todo de todo siempre voy a estar ahí orientándolo por algo que necesite pero yo creo que ya lo hace súper bien ya se desenvuelve súper bien en la edición ufo o sea me lleva a kilómetros ya a mí yo de eso sí x nada que ver pero él me sorprende muchísimo georgina te escuchaste es más vos que yo mi amor qué barbaridad así que bueno dentro de poco hasta ella va a salir aquí grabando pero nada simplemente decirle eso de que le dé con todo las críticas lo de menos bueno ahora ya ni siquiera es como que nos importe eso eso siempre importa al principio uno se siente así como que hay un poquito raro pero cuando me hacen caminada eso ya uno pasa y es como que me estás criticando ay qué chévere y así entonces hasta aquí mi punto de vista y hay que cierre el vídeo bueno hasta acá este vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo